PEPITO DE MIS AMORES PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entrezo en ti Quierreme, quierreme, bésame Entre tus brazos PEPITO mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Música PEPITO mi corazón PEPITO de mis amores Cántame así, cántame así Con amor PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entrezo en ti Quierreme, quierreme Bésame, quierreme, quierreme Bésame, quierreme Bésame, quierreme Bésame, quierreme Entre tus brazos PEPITO Eres mi tira, mi querido PEPITO mi corazón PEPITO mi corazón Ah, de mis amores Ah, mi queridos Quierreme Bésame Bésame Bésame, quierreme